Hola, soy Pilar, Cocina Fácil. Hoy os voy a hacer unos macarrones con salchicha y con tomate. Entonces los ingredientes van a ser el aceite, que ya se lo he puesto, salchichas, bastante cebolla, un poquito de pimiento, azúcar para la acidez del tomate, una cullera de gorda, cucharada grande de concentrado cuando salga sofrito el tomate, macarrones, sal y un poquito de orénego que a mí me gusta echarle a la salsa de tomate. Y dicho eso, ya le voy a echar las salchichas que las tengo con el aceite caliente. Y el tomate y la... No, el tomate no. La cebolla y el pimiento lo voy a picar. Os he puesto aquí para que veáis las medidas, pero yo ya lo he... Ya lo tengo triturado aquí. O sea que cuando estén reonaditas las salchichas, las voy a sacar y le pondremos la... La cebolla y el pimiento que lo tengo aquí ya triturado. Como ya están sofreídas las salchichas, las voy a sacar y le voy a echar, como os he dicho, el pimiento y la cebolla, que la tengo ya triturada, como bien os he comentado. Luego esto se lo suelo echar ya cuando tengo el tomate rehogado, casi al final, para que no se queden resecas las salchichas. Nada, esto lo que os he dicho, pimiento y cebolla. Lo podéis hacer con un turni y así no lloráis tanto si la tenéis que rayar. Es la ventaja. Y ahora este pegadito que tiene aquí la cazuela, se irá despegando con la cebolla. Poco a poco se irá despegando. No sé por qué, pero todas las cosas que se pegan luego, como veis, con la cebolla, y deja este saborcito tan rico en la salsa de tomate. Cuando esté sofrito, le echaremos el tomate. A por el tomate vamos. Yo hago para un par de veces, macarrones, no hago para una vez sola. A veces lo que hago es este sofrito, lo congelo. Saco lo congelo y luego el día que solemos trabajar por la tarde, pues se nos hace muy pesado la comida. Entonces la congelo, hervimos unos macarrones, unos espaguetis y nada, con esta salsa pues tenemos en un momento la comida hecha. Cuando esto esté casi, le faltará, bueno, cuando yo os digo siempre que empieza a pegarse y todo eso, antes de que llegue a ese puntito, pero ya está casi, le echaré una cucharada sopera de arroz concentrado, de arroz concentrado, de tomate concentrado, que le da un puntito, es un secreto que encontré, y mira, desde todo es para paellas, para hacer un queso estofado, para guisos, y para esto, casi todo lo que lleve tomate un poquito de cantidad, me gusta echarle, probarlo. Es del Hacendado, que si vais a comprar, supongo que habrá más sitios, pero yo lo encontraba en el Hacendado. Le echaremos una pizca de sal y un poquito de azúcar. Luego se rectificará, cuando esté casi hecho, yo le echo un par de cucharadaditas para la acidez del tomate, que no me gusta que esté muy ya. ¿De acuerdo? Ya le he echado las salchichas hace, nada, medio minuto, cuando estaba sofreyendo el sofrito del tomate, ya le he echado el orégano, y esto ya lo tengo. Ahora voy a poner la pasta, para hervir la pasta, de momento aparto el fuego. Y yo cuando, ya lo veréis, pero cuando suelo echar los macarrones o la pasta al sofrito, no la hago completamente escurrido, sino que la voy cogiendo con la escurridora y siempre queda algo, para que no queden tan secos, le da una jugosidad muy buena. Luego los dejo reposar 5 o 6 minutos, para que se mezclen bien los sabores, le pongo un poquito de queso rallado y para adentro. Venga, nos vemos. Bueno, el sofrito, como os he dicho que había hecho mucho, he sacado esta parte, y esto cuando esté frío lo congelaré. Igualmente voy a hacer macarrones para dos días, porque mirad qué cantidad de sofrito he hecho. Y ahora pondré. Y ya está. Y le pondré sal, que no le he puesto. Pues nada. Cuando hierva un cuarto de hora, sí, probaremos cómo está de sal y de textura. Hemos puesto boís y hacer chiquitripeo de que está hecha la pasta. La he recalentado un poquito para que no os sepéis. Y ahora es esto, sin acabar de escurrirlos del todo. Hecho para dos veces. Bueno, en principio dos veces no sé lo que va a salir de aquí. Y lo que os decía también, que de esa salsa podéis hacer una base de pizza, acompañar unos espaguetis, bueno, puede servir para muchas comidas. Porque yo lo he hecho, ¿eh? La base de pizza con eso está riquísima. Y nada. Ahora le daremos, como os he dicho, lo dejaremos que se rehogue en chelín, apagamos y lo dejamos reposar unos 10 minutos para que los macarrones absorban todos los sabores. Y el plato ya estará hecho. Bueno, ya han reposado, os he dicho, mira, aún están uneando. Y ahora los pondré en el plato. Y a comer. Que nos vamos a tardar, minutos y que no va a tardar ni 5 minutos. Bueno, pongo esto y el que quiera que repita. Mirad que plato más rico. Y aquí lo tenéis acompañado con el queso rallado por los otros. Que mirad que instrumento que da. De maravilla. Esto es el cacharro que os decía. ¿Lo veis? Ahora ya porque queda poco dentro. Pues ya lo he rallado. Pero mirad que delicio. Y si os ha gustado, pues ya lo sabéis. Le dais a un like. Gracias. 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 Gracias.